Muy buenas, queridos santas aventuras, estamos en un capítulo de Elder Scrolls Online Estamos con... esta vez, con Darmax, enfermo y con Kiga que siempre lo puedo revés, siempre pongo, siempre digo Kiga y Dharma, Miga está malito, vale gente, incluso han pasado unos cuantos días han pasado unos cuantos días desde el último directo, así que lo primero que vamos a hacer como todos los veces, yo creo que es que la líder, Kiga, se ponga a buscar el buscado de mazmorra Venga, vámonos Lo que iba a decir cuando eso, es que por lo que veo, el líder es el que determina el nivel de la mazmorra Como Kiga tiene nivel X, que no sé, ahora mismo, 36 o así, por decir un ejemplo 35 35, pues nosotros nos metemos en su nivel Que por cierto, alguien... Bueno, pues entonces significa que yo, al tener el nivel más pequeño, es un poquito más fácil para vosotros Inventario O lo típico, si a nivel 37, por decir un número, es cuando se te desbloquea mazmorra Si el que se mete tiene menos nivel, están todavía las que están bloqueadas para esa persona Bueno, yo lo prefiero, porque al menos meten una chuma y yo no puedo... ¿Habéis dado el bono de la bruja? Sí, me lo has dado tú, creo Vámonos Vámonos Venga No, ya No ha tardado Ah, esta no lo hemos hecho Oye, ¿por qué no me has salido? En el buscador te sale Se lo ha llevado Ah, bueno, a mí tampoco, es que tiene que hacer... A mí tampoco Falta un DPS Ah, vale, es que... Buscador de mazmorra, comprobación de estado Ah, me he equivocado entonces Es que el DPS... No, está bien, está bien Pero falta un DPS Creo que el DPS no lo ha dado, ok Sí, pero eso tiene 30 segundos Estará al medio peleando y cuando termine le dará Si no le da, pues imagino que se cancela Claro, claro O busca otro simplemente Pero que está otro Nos pone en prioridad alta Pongo un cofe ¿Me da la tiempo? No creo, ¿verdad? En cola, Zayo Creo que lo mejor es Si nos pasa esto Sí, ponen otra vez Sí, porque es instantáneo Y si no Desarmamos un cofe y volvemos al cofe Dale, vamos No había puesto Ya está, otra vez Esta ya la hemos hecho ¿Sí? Hombre, ya están nuevas Qué pena Siempre podemos llegar una manualmente ya Sí, vamos Vamos después a otro A una manual y ya Hasta que sepamos que no hayamos hecho Bueno, vale ¿Pero no íbamos a hacer los SIGIC? Después los SIGIC Sí, pero no yendo a los SIGIC Vemos una mazmorra Y si vamos a entrar No se sabe Bueno Esta es de la mazmorra Que la gente más Basaco En plan Evitando todo Y como, tío No disfrutáis nada de la mazmorra Eso es todo exagerado Tengo en la ventana En las habilidades de curander Tengo ya el cuerno Así que imagino que lo usaré Tardo bastante en plenazo Tengo que hacer Por ahora bien, ¿no? Como siempre Si esta es facilita Esta es jefe, ¿no? O ha muerto ya No, creo que está delante Está delante Está delante Voy Aquí está un jefe ¿O no? Es que sí, ¿no? No lo sé La verdad No lo sé La maldición de la edica Aquí no se hace, amor Simplemente tenerlo en la barra Y ya automáticamente sube Bueno, eso sí Lo tengo en la otra barra Pero quería cambiarme A la otra barra No, el DPS es exagerado ¿Eh? Este es un que ¿Dónde? Aquí arriba No sé quién es Ah, vale Ya lo veo Me está todo rato Ralentizando, tío Qué asco No sé si usar cueno Por probarlo Pues allá va Oh Corre más que yo Mucho más que yo En serio El tío está volando Ya, ya, ya Si yo Cuando voy llegando Ya está todo casi muerto Mira, al menos se tira por el sitio Mira, sí, se ha tirado Se ha tirado Se tira por aquí No, no, no No hace que los mates Ya, ya, ya Se ha tirado Por aquí, ¿no? Sí Bueno, ya hay que matarlo No estoy siguiendo Y ahora vamos Y ahora, pero Ahora por donde subo, Migue Ahora te digo Sin tanque no podéis, eh Tiraros Porque sin tanque no podéis Os aviso ya, eh Lo hemos hecho Por aquí delante Pues no sé cómo Por aquí, por aquí Pero, no, es Si es que estás matando al jefe ya, eh Solo Pues que lo hagas, él solo ¿Y ahora por donde se sube? Por aquí Vas saltando hasta que subas Ah, pues sí Vale, yo que soy el primero Que lo hago No puedo Ahora A mi gusto Eso le quita un poco de la gracia La verdad Pero bueno Como ya lo habíamos hecho Tampoco Estuve probando Salta alta Bueno, ya te pasé Lo proceso con un poco de onda Ya tiene el cuerno En 10 segundos Bueno, siempre Es cuerno Ah, dura Pero este es el boss final El de la primera parte Actividad completada ¿Qué cojones? Y abandona el grupo Oye, hay algún... Te ha dicho TI el cabrón Sí Y se ha ido Qué cabronazo Algunos logros Autogarán recompensas especiales A ver diario Y selecciona la opción de logros Ah, pues no lo sabía No se me venía O sí Ya no están saliendo las mamorras La versión 2, eh Arcon de artesanía Hacerme o de eso Plus te darás eso Importantísimo Arcon de artesanía Un lugar para guardar Todos los materiales de artesanía Y desbloquear Cloaca de la quietud 2 Funcionará Bueno, no, no, no No creo Vamos a salir, ¿no? Como si sale El grupo es fácil Social Grupo Abandonar grupo Social Grupo Abandonar grupo Ah, aquí coño Abandonar instancias La T Miguel te lo lleva diciendo Ya hace un montón de directos No, porque No, porque Miguel te está diciendo Si pulsas T No, no Pero es que te tienes que Yo es que como soy la direct Estoy en mazmorra No estoy en grupo Que yo veo distinto Joder Y el niño Que lo sabe todo Bueno, vamos A ver que mazmorra Vamos ahora Venga, vamos a ver A mí se me ha desbloqueado Las cámaras de la locura Esa es lo que yo he hecho Y me ha dado La caja de Con el hermantado Vale, mazmorra Y también El Condonada de retentos Este es que subió dos niveles Yo Vale, mira Creo Ya ve Eh Cloacas de la quietud Creo que sí que la hemos hecho ¿No? ¿Quietud? Cloacas de la quietud La uno Creo que sí la hemos hecho Porque yo me acuerdo De un sitio de ratas Que hubo una chica Que se hacía invisible Creo que sí Tenemos también disponible Cloacas de quietud 2 Que yo creo que ya Eso no Va a ser más difícil ¿Vale? Un poquillo Después tenemos La hondoana Ondada del Edén Creo que la hondada del Edén No la hemos hecho ¿Eh? Creo No lo sé Voy a mirarlo un momento A ver si puedo verlo Es que si Lo supiéramos Si lo hemos hecho o no Ahí A ver Específica A ver ¿Dónde está? Esa que ha dicho Está más para abajo Sí la estoy viendo Esa que lo de nosotros Creo que sí Creo que hemos hecho Ondada del Edén Después está Después está Arco Líneo Llámanos en grupo Y vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a intentar avanzar Un poquillo Vamos a hacer La hondoada del Edén El de Tierra 1 La hemos hecho El espiraculo La hemos hecho Sí La gruta de los hongos La hemos hecho La caberna oscura También La de la clorica De quieto también Y que Vamos a ir a la hondoada De Edén Venga Vámonos Hondada de Edén La 1 La 1 La 1 Paso a pasito Vamos a ir por orden Vale Pero solamente la 1 Pero por orden Después de Cidad de Ceniza No Eh amor Es que está sola ¿No? No estamos en grupo Te cago en vuestra madre Yo si estoy Pues llámame Pues que te sales del grupo Pues menos mal que no te ha ido No, yo estaba conchando trabajo En contra de la baforra Ah, vale Ah, mira Sí Ha aparecido ¿Ya? Tiene el tanque Y aparece Yo ya le he dado Vale Esta no me suena Eh Y ahí vamos una a una Vamos una a una Pero solamente la versión es una ¿Os parece o no? A mí me da igual Es decir Pues debería ser Trío, eh Yo ya estoy yendo, eh No, eso está en social Creo que es En social Te envía como un mensajito Yo ya estoy, eh Y tú estás en el grupo, eh Y está el otro también novato, eh Y el otro novato va a tirar pa'lante Amor ¿Y qué hago? Que no pasa nada Le decimos Un 19 punto ¿Dónde es social? Tú tienes unas cosas Y yo tengo otras cosas A ver Amor, el de bajo de diario Social Seguramente estará en correo O en avisos A ver si le das a la A la P Y en la parte buscada de mamorra Debería de salirte para ir pa'lá O si no O si no en el chat En la parte que es un bocadillo En el chat amor, quita Salda ahí No, no me sale notificación ¿Qué notificación? Pues ya está Abandonamos, Miguel Ya está La ha cagado ella por lo que sea La he cagado yo No, pues nada Salimos y ya está Anda que no habrá Que ha tardado mucho en ir, ¿sabes? ¿Qué pasa? No, porque a lo menos No pone una penalización Nada Me echas del grupo al tío ese Y ya está No, me voy del grupo yo O nos salimos Del grupo Si eso Y le hacemos otro de nuevo Y ya está Y si nos pone una penalización Será de minutos No va a poner No puedes entrar en tres días Sería absurdo Voy a salirme del grupo Mira, si pone 13 minutos Ya está Pasamos 13 minutos Y volvemos a entrar Estoy bu No puedo ni salirme del grupo Por lo menos que está Que está quedado Entrando y saliendo O algo Amor, abandona y ya está El juego Abandona el juego Y ya está ¿Qué coño? Si me has dicho Que está ahí No ha pasado suficiente tiempo De la última vez que ha entrado en cola No puedes ponerte en cola Entrar dentro de 12 minutos Pues qué gracia, tío No son 12 minutos No pasa nada A ver si me puedo ir ya Ahora Ay, señora Tonto NPC que me habla Déjenme ¿De el grupo? Espéralo Invita A ver Más o menos Por lo que veo Está sobre el árbol Sí, más o menos Sobre el árbol Y el otro está en el puerto Vale Por lo que veo Está en el puerto Este puerto de aquí Vale Es fácil ¿El qué? Lluvia por la cabeza ¿Vas a... ¿Al qué, perdón? A la cabeza A los SIGIC Ah, vale Pero coño Dime de dónde Pa' ahí, pa' allá Coño Si tenemos que esperar 15 minutos Pero Nadie te ha dicho que no Te estoy diciendo Que dónde estás pa' ahí contigo Que son 15 15 Perdón, 12 minutos No pasa nada ¿Dónde estoy? En Málaga ¿Dónde? A lo mejor te estoy En campanillas, tío Que si fuese Y ahora 40 minutos Pero 12 minutos ¿Qué más da? Demasiado mientras Pobre que has muerto ¿Qué era? Esta vez Sí, estaré tú Ah, vale Entonces coño Si estás delante Bueno, aquí te esperamos Más o menos Aquí De todas maneras da igual Te podemos teletransportarnos El uno al otro Hay una opción Que pone Que teletrans... Vale, creo que es A ver Vale, es... Pues llámame Para teletransporte Es hacia el sur Vale Mira, aquí justo Te tienes que transportar Tú a mí Y no yo a ti, amor En amigos Hay una opción Que pone Ir hacia él Y te da Y te lleva La opción más cercana Si yo Cómo voy a teletransportar A ti Entonces pierdo Yo lo que he avanzado Encima no me salí Ni en el mapa Me cago en la... ¿Cómo que no salí Ni en el mapa? Aquí arriba No salís Coño Vamos al lado Yo estoy subiendo En la ermita Sigue el camino Para la derecha Y ya está Estamos ahí Vamos, yo estoy A mitad de camino Ahora por aquí Lo malo es que no hay mapa ¿Eso significa Que no hay camino? Debería haber Ah, aquí está Vale, utilizar el augur del ignoto Bueno, vamos a ver si lo veo Ah, creo que lo he encontrado ¿Ya? ¿Tú cuál eres? ¿La corona o el otro? El otro Sí, es esto Vale, pues entonces Tienes que estar cerca Voy a darle... Bueno, espero mejor ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde estás? Ah, lo he encontrado Yo estoy debajo del puente Espera que entra Cristina Espera que entra Cristina Y ahora le das ¿Te ha salido? Sí, yo tengo ya el augur No, pero tienes el ojo Tienes el uno de nueve ¿Qué uno de nueve? Los nueve He cogido el primero ¿Te sale? Tienes que estar más cerca, Miguel Vente para acá Yo aquí, pero vamos Que estoy donde está Me acabo de caer justo abajo Pero vamos, estoy donde No tiene lío Es por arriba, eh No vayáis por abajo Y para abajo O sea Es por la parte de arriba Pero estáis yendo para arriba No es para abajo, eh ¿Sabéis lo que digo? Que os estáis equivocando Os estáis alejando de mí Pero, Miguel Si tú estás encima de una montaña Tendremos que rogar la montaña Yo, yo Para delante Restos sin más A ver cómo coño Cómo coño Vamos, si está allí Es que te lo he dicho Es que está arriba Joder He dicho Le doy Me habéis dicho Que lo ha salido Por el dado Pero, niño Estando más cerca Siempre le hemos dado De que ha salido El ojo al otro Sí, pero Cuando estábamos Uno al lado del otro Es que Cristina Estaba súper lejos A mí me ha contado Pero ella no Bueno, pero estamos al lado Porque ya está No hay drama Si estamos allá Al ladito A ver, voy Pa' ti Te voy Es que no ve Ahora pa' subir Toda esa mierda Estáis por la parte de abajo Estoy donde está La grieta Era por donde Estábamos yendo Era por donde Estábamos yendo Yo estoy justo al lado Si os veo Y me veis Ya sabéis por dónde Lo que pasa Es que no me quiero ver mucho Para no liaros Era por donde Estábamos diciendo Ahí Si es que tenéis que estar Al lado Si es que hay un caminito Por aquí Una colina No tiene mucho lío Tampoco Lo que pasa es que todavía No os veo Pero es que está Delante de mí Supongo A mí se me ha ido La gur de la oignoto Se me ha ido Aquí hay alguien No hay alguien Es que no os veo No, para no Estamos a distancia O algo Ahí está Tienes que darle Amor Si estás activado Tienes que activar El augur de la oignoto Lo tienes activado Lo tengo activado Vale Y ya me está saliendo Dónde tengo que ir Esa eres tú Aquí hay un libro No sé si os lo habéis cogido Pero aquí hay un libro No No porque yo he cogido No Al lado de donde estoy yo Justamente ahí hay un libro Sé que hay un libro Y un Pues ya está Me ha contado Me ha contado Ah pero no te había contado a ti Por lo visto no Pero a ti te ha contado Y aquí hay un Pega ¿Qué? A ti te ha contado Y ahora me acabas de contar El que acabo de yo hacer Es que no os veo Parece que estamos en otra distancia Qué paranoia Habéis pasado Talente de mi no vid De hecho estoy a la vuestra Y no me he salido ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te vemos A la vuestra Yo no te veo Se supone En el mapa Y no os veo Es de hecho Yo creo que tú estás abajo No encima Estoy arriba De hecho estoy ¿Ves que hay una especie de cuadro? Ahí estoy Entonces está bugueado Desconecta te y va a conectarte Porque Cristina y yo no te vemos No me teletransporto Otro en la hiasta Voy a una ermita Dime dónde está el siguiente Para ir para allá El siguiente está en el árbol ¿Qué hay más para arriba? Bueno voy a ir Estando en el mismo grupo Pues no te vemos Ya, ya Contra a todo un viejo muerto Bueno estoy la ermita A ver dónde estáis Vale hay que ir todo el camino Por aquí Vamos por aquí Tienes que ir por el pueblo Y desde el pueblo Giras Por aquí El juego está raro Mira el mapa Ya está Vamos a reunirnos La ermita Esta que está al lado El monolito De no sé qué Yo creo que no tiene Nada que ver con el grupo Que va a tener que desconectar Y volver a conectar Mira aquí Yo estoy aquí En el campamento De los granos rojos Yo ahora Yo veo a Kega Sí, yo te veo a ti Invítame de nuevo A ver si me salís Yo creo que no me diga Que salte Vamos a probar Si son los segundos Yo me voy Voy a darle a la F Que me envía a mí Pero poco, coño Coño, que estamos dando vueltas Y estás súper impaciente Tío, relájate Mi títer está aportando A vosotros A ver si me salís Joder, es que así Tía, yo así No se puede jugar ¿Qué quieres, amor? Mira, tengo Tengo experiencia Mira, aquí estoy Madre mía No ha tardado mucho Ay ¿Y el balón de ahora? Para el árbol que hay Grande Mira, aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Aquí hay un ojo Ah, yo lo he descubierto ¿Lo habéis descubierto La torbilla del valle? Ahora vamos Y ahora lo he venido El valle, valle El arbolito El arbolito ¿Por qué no se me ha activado? El valle, vale Aquí hay una cosa Del mundus Que también está la dama Por el arbolito Más o menos Yo creo que me ha dejado así Mira ahí ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Esto es como una ciudad? ¿Esto qué es? La casa de los calofríos Qué gracia Y tiene como Y ahí como ha dicho Miguel Hay otro monolito No voy a decir ¿Cómo corre tanto? Voy a ir para la ermita Vale, ya se puede ¿Ya se puede qué? Yo estoy yendo para la ermita ¿Qué da? Hay una ermita aquí Vente Estoy la ermita Y ahora vamos Ahora vamos ¿Para dónde estás tú? Está la ermita Está justamente Pues es la contrario Está la derecha Jugada no Si estás en combate Porque alguien te ha visto Pues no puedes Aparte Estoy viendo al bicho Que te estaba siguiendo La ermita De siempre Vale, ya me sale esto Vale, creo que va a hacer En el propio árbol Joder Pero no creo que sea adentro Pues sí Creo que ¿Podemos entrar siquiera? No, no podemos No podemos entrar ¿Por qué pesa los lobos? Por Dios Por Dios Por Dios Pues busca atacar Joder, tío Ya estamos De verdad tenemos que buscar Yo me separo de vosotros A ver si lo encuentro yo Sí, sí, sí A ver cada uno Si no suyo es hacerlo Voy ¿Tú quedes la corona? Sí Vale Es por detrás Imagino, ¿no? Sí Ya le puede Bueno, no O sea, yo estoy en la Bueno, él también está Dale, dale Ya debe de contar Si o sí Dos de nueve Vale, la otra está Básicamente al final Del camino Está Vale, mira Más o menos Espera, espera, espera Está Toma los caquitos en montaña Pero bueno Espera Está aquí La mamorra Donde está la mamorra Del espiráculo Pues arriba ¿Veis la mamorra Del espiráculo En el mapa? No Pero bueno Vale ¿La veis o no? El espiráculo Sí, ya Pues arriba No es la zona circular Que hay Esa zona circular No Abajo Voy ahí a la A la mitad de allí Ahí, ahí, ahí Yo creo que lo mejor ¿Por dónde vayáis? Por el Espera, espera Vamos Espera, espera No, no, no Vamos por donde tú vas ¿No? No, voy en sentido contrario Pero coño ¿Por qué no vamos Por arriba, no? Estoy haciendo la ermita Para ir por el camino No, pero también Tú puedes ir por el camino norte ¿No? No, lo que pasa Es que hay montañas Creo Coño, pero si hay un Si hay un puto camino No, pero bueno No, pero bueno Ya está Una especie de castellito En ruina ¿Dónde estás? Ah, mira Hay un Quintal aquí Voy a esperar En el Quintalito Bueno, o sea A ver si lo voy a ver Ah, vale Está aquí Porque estás desviada, amor Oye, ya es para allá Siguiendo a Siguiendo a Miguel No ha descubrido El de esto, ¿eh? ¿El qué? ¿El cristal? Ah, que lo que interesa Es el cristal Descubierto bastón de Dresan Pero ya, señores Fijale tu puta madre No, eh No me dejas cogerlo No me dejas cogerla Ahora sí Vale, vamos El ojito El ojito está de camino Así que podemos ir para allá Yo no sé por dónde es Pero vaya Yo sigo el camino Para entiender Y listo Vayamos Donde vayamos Lleno de misiones Siempre Mira, también Una hermita Me mata Una hermita En el frente Me encanta No sé Esto te tiene que gustar a ti Me encanta Vale 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 Descubierto Descubierto La hermita de Alcroft Y Alcroft Es una ciudad En sí Que pertenece a los de los deletones Que pertenece a los de los deletones Vamos a ver Vamos a ver si estamos cerca Vamos a ver si estamos cerca ¿Estamos mucho al lado? Vamos, yo que estoy al lado ya O sea que Seguro que salen tan pronto Que no se la pena Y de hecho Este mató Misa Que se ha quitado Un bicho De todo De mundial O sea que no Pero bueno O sea que no O sea que no Dios Acción insta-kill Vale, mira, tenemos el El boss este de mundo Y a la derecha del boss de mundo hay un Imagino que la gente va a ir para el boss de mundo Vamos para el boss de mundo Y acaban de matarlo Hay un libro Al menos no cuenta Hay un ojo, ¿eh? Sí, lo he dicho No, no, no El boss de mundo es justo Descubierto la roca enredada Y si seguimos recto encontramos un árbol Pero ya mismo hay que empezar a mirar a la izquierda Mira, otro cristalito ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí ¿Puedes ver que veo los cristales? Porque yo no los veo Me salen en el mapa ¿A mí? Bueno, a mí Sin combate Por lo que no me dejo usando Vale, vamos entonces ya por arriba o por el pantano o por el caminito El árbol creo que nos lo ha dado Aparte hay que ir para arriba de todas maneras El árbol si no Es que algo del árbol no se descubre Simplemente es como No, es como una colera Que hay que llamarla Que se llama Albolera No sé qué A ver, podemos ir a través Podemos ir a través Pero creo que es mejor seguir los caminos Porque no vamos a la mazmorra Vamos a lo que hay un poquito más arriba Yo creo que es mejor seguir el camino Yo tengo el punto establecido Yo voy acortando Tú misma Pero es que lo malo que acortando va a llegar a punto Es que no va a poder atravesar Oye, aquí hay un... No lo intentaré Es más, me cruzo con una ermita Voy directo a una ermita Aquí hay una runa también No vale Hermita por si hay que transportar a mí Y hay que hay una ermita Y la descubrí Pero de teletransportar no sé cómo va Si hay que ir para allá Viajar hasta el jugador Y creo que ya estamos muy cerca A ver Tienes que salir a una ermita Debería Ahí está Ya estoy Ya Por ahí tiene que estar Por ahí, se supone Más o menos Que no tiene por qué ser exacto Pero es que más o menos me daba esa sensación La ruina de Dismana no es Pues a ver Creo que más pa'lante Creo que un poquito más pa'lante Espera, hay dos caminos invertidos Sí, un poquito más pa'lante ¿Dónde estás tú? Un poquito más pa'lante Vale, yo te estoy recogiendo una cura Pues sí Uy Aquí ya me ha salido ¿Ves? Es donde tú estabas un poquito más pa'lante Más o menos era por aquí ¿Dónde están los zombies? Los túmulos Creo que no más No es pa' arriba Creo que más pa' adentro Si se pierde Migue Ya sabes que por ahí no es Ya, ya Justo delante hay una gemita Pero bueno Estoy primero buscando Aquí hay un cofre Cógelo Ábrelo, amor Te desaparece Cógelo Mira, donde yo estoy Hay un cristal Por si quería apuntar en el mapa Pero vamos No tenés peligro Y todavía me salen los del ojito Por eso estoy por aquí Voy a ir un poquito más pa'l izquierdo Ahí va Es enorme, tío Las zonas son enormes Son unos hijos de puta Oye, coge el libro que había aquí Hay una ermita aquí arriba, eh ¿La has visto ya? Espera ¿Qué es esto? Estoy en la ermita Vale, voy Y todavía me sigue brillando la cabeza, eh Sí, a mí también Onde yo estoy Y la cueva también Aquí hay una cueva Y cuando entro en la cueva Mirador de la cripta Cuando entro en la cueva Desaparece Así que por aquí no es Voy a estar respetando Teletraporto con destachos Espérame Para pillar la ermita No sé dónde está Dónde está la teuda Había una especie de portal Por cierto, por ahí Hay un cristal más a la izquierda Épica ¿Dónde puede estar, tío? Yo estoy sospechando Que puede estar una crista Lo he visto ¿Dónde? Joder, encima de una puta Es de una puta Es de una puta cima Aquí Vení pa' acá Voy Cada uno ha encontrado una Vale, está esto Falta la niña Y por aquí hay un cristal Que imagino que no lo habéis pillado Ahora yo Es decir ¡Ah, coño! Pues... ¿La habéis dado vosotros ya? No No Pues estoy puesto debajo Así que... Vamos a probar, vamos a probar Y no puedo subir, eh Ha salido ¿Ha encontrado? Vale Pues viene pa' acá Que hay un cristalito ¿Por dónde? ¿Por abajo o por arriba? ¿Por abajo? ¿Dónde el cementerio? ¿Dónde sí? Tiene que estar por aquí Joder, esta zona está chulísima Y aparte es que las zarzas se mueven, eh Mira Justo donde hay esto Está el cristal Que no lo ves Bueno, estamos nosotros Tengo que estar, ahora mismo se bloqueando Por fin Ah, vale Tengo que estará todo Había un portal Me da intriga acercarme Ok 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 Ya se va, ya se va No, mi bicho todavía está en peña Hasta que mi bicho no abandone Toma, ahí tiene área Ya está, está envoltado de alrededor Uff Ya está, niña, ¿no? Bueno, se marcha No, es que mi bicho está atacando a ese Y hasta que no termine mi bicho No, ve, qué pesadilla No puedo de esto Bueno Yo creo que ya podíamos irnos Porque ya lo siguiente está en Espera, pero vamos En la siguiente zona Esto otra zona Y lo de abajo otra zona ¿Vamos al este o al sur? De todas maneras Vamos al búsqueda de mamorra ya Vamos a ir aquí A la duda A ver qué hay ¿Aquí? A la tabú que está aquí al lado Que hay un portal raro Está chulo Aparte a ver si se desbloquea ¿Dónde estoy yo? Estoy justo en la vuestra A una tabú que hay en el centro, amor Coño Ok Vale Mira, acercado al portal Y ya estaría Vámonos Acabo de morir Ahí ¿Vamos? Pues... Venga, vamos a hacer otra vez Lo del uno Boscador de mamorra Sí, ¿sabes? La urtula La urtula de bosco No eran toda nada Del edén Toda nada del edén A lo mejor como espe... ¿Ya? Venga Ah, esta vez me está llevando Me ha llevado Nos lleva a todos Oye, estando los tres Que le den por culo al cuarto Vámonos Y creo que por la zona En la que hemos empezado A mí no me sonaba, ¿eh? Y vamos por orden Vamos haciendo Mañana si eso Pasemos la aleatoria Y otra más Y así vamos de dos en dos Bueno, mañana Quien dice mañana Puede decir pasado Eh... ¿Dónde está... La misión? Al menos más adelante Tranquilos O siquiera hemos hecho esta Al menos más adelante Hemos avanzado un poquito Que a veces no está No me ha empezado A veces estaba un poquito más adelante Mira, aquí se supone que es O al menos hay gente Vamos a esperar Y no ir tan rápido Vaya que a lo mejor Matarlo a todo Aparezca Un NPC ¿Sabes lo que te digo, no? Vamos a ver Sabes lo que estoy diciendo O lo matamos Y cuando terminemos de matarlo Vamos a aparecer en el NPC Es que no siempre sale Justo no me ha empezado No puedo cogerlo Pues ya estamos, ¿no? Vamos a seguir pa'lante Vamos a hacerlo ya Ya A ver, lo bueno es que son rápidas Coño, qué chulo, ¿no? Esto no es nada Hay una concreta Que os va a gustar Segura A ver Por aquí Ah, mira Aquí está la misión Muy rapidillo, ¿vale? Después ya si esos leemos Después lo leo Porque es verdad Que me da penilla Si hay alguien Que nos está esperando ¿Sabes? Me da cosillas No es mi estilo Pero bueno No, pero al menos Tampoco estamos Camino tan en esa era Como la de antes, coño Pero lo peor es que van pa'lante No te avisa Y uno no sabe Por dónde el camino Aquí hay una nota Pero no te da nada Coño, que me agarra La puta planta Espero que no me está Escapao nadie, ¿no? Creo Sí, uno que se apunta Atrás, mierda Pero bueno Qué cabrón ¿Qué? Uno peor que la agarra ¡El helado! ¡Leta! ¡Leta! Erg! ¡Leta! 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 ¿Estamos todos? No sé si hay algo que se ha quedado ahí Vamos con el boss No puedo Yo no tengo El cuerno voy a utilizarlo Ya está utilizándolo No me jodas Pues si hay objetivo inmune a la maldición Le pueden dar por culo a la habilidad ¿Sabes? Voy a usar cuernos de embrero Ah no, es que me parece que te está echando la maldición ¿En serio? ¿Por qué he echado a ajustarla? Te había tirado ¿Cómo que no? No me he echado a ajustarla? ¿Qué es lo que ha hecho? No me he echado la maldición de embrero No me he echado la maldición de embrero No me he echado la maldición de embrero Despeja el camino hacia el altar Pues ya está, vámonos Yo creo que estamos borrados Al final es como que se bubeaba Una cosa muy rara Y en el sol había una zona Que te quitaba vida No sé si entra Pero no pude llegar a completarla Porque me mataba en torno Persona que pierde un 1% de vida Necesito curación No ve que capulla La changuradora Por aquí, ¿no? Sí La misión no cuenta detrás No sé si aquí falta algo Despeja el camino hasta el siguiente altar Únicamente dice Será, imagino, por aquí Como tendrá distintas alturas Imagino Que no me acuerdo ¡Coño! ¡Gracias! Los retoños Hay que matar a los retoños Yo lo estoy tirando a vida Pero es que como no tengo habilidad de casa No le he dado a vida Hay que matar a los retoños El ejido ¡Otro retoño! 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 ¡Así, aunque haces los foros ananas! Lituar interrumpido Pon aquí Eso es bueno o es malo Vale, ahora hay que esperar Ya hemos terminado Ahora lo que El chico se ha ido Ya se ha ido Ya puede, buscar por videncia Rostro de la serpiente Espera, espera, espera Que este es fuerte Mierda, no te buques, coño Habla con ella antes de que se buquen Es una paranoia ¿Ha pasado algo y ha abierto ese portal? Uf, vale Todo fuera, Onadez nos destruirá todos Pon aquí Sí, sí, salí Creo que eso es lo que nos mata Si o sí ¿Qué no? Si yo ya he hecho puertas Eso es lo que te mata todo el rato Ve, pibes, como te quita la vida Vámonos, no, no Pues el portal de aquí Este portal, este portal Ya que es que es muy raro Es muy raro Tienes que hablar con el portal Tienes que hablar con el portal Pues eso me pasó a mí Pero ni siquiera me dio tiempo A darle a Tienes que hablar un portal Hay un portal en mitad Ahí, corre Vete, vete, vete Rápido, rápido Recoger el arma, recoger el arma Recoger el arma por ese caso Te estoy resucitando Así que Espera, espera, espera Te esperamos Rápido No te preocupes Que con que te alejas un poquito Ya Intenta alejarte De el portal Habla con luces Aquí está Han interrumpido el ritual Hostia, ve como una oscuridad Que se le ha tragado, tío ¿Qué ha ocurrido? Me mató tantas veces Que no puedo completar la misión Qué coraje Buena Muy bien Gracias Yo voy un segundito Ah, que estáis llenos, ¿no? Sí, bien, sí, bien Es esta Carga tambaleante No, no, estoy hablando de habilidades Aturde siempre al enemigo Y lo deja desequilibrado Si está invocando una habilidad o no Esta está bien, gente Para que siempre aturde al enemigo Pero esto es para un DPS, ¿vale? Aparte, lo pone Cargas tu lanza divina Para empalar a un enemigo Infligiéndole tan de daño Pero esta, ¿vale? Lo que hace es convertir tu lanza zonal Dice, cargas con la lanza divina Infligiendo 3500 puntos de daño de magia A todos los enemigos de la zona Que es lo que a nosotros nos interesa Porque más adelante esto Como es un ataque de carga ¿Vale? Porque tú vas Atacas hasta el enemigo Cargas hasta el enemigo El ser del atormentador le afecta Por lo tanto, tenemos un town zonal Y es esta habilidad, gente Carga explosiva Interrumpe e inflige daño A todos los enemigos Cerca del punto de impacto ¿Vale? Es decir que encima Si estás haciendo un hechizo Lo interrumpes Está genial Lanzas con la cara divina Infligiéndote de daño A todos los enemigos De la zona ¿Vale? Muy importante ese Oh, y ya podemos Ponernos fuego interior Por fin Gente Tenemos el crimen Nivel 3 Y por fin Y por fin nos ponemos Fuego interior Mi town de lejos Mi town de A distancia Enciende el fuego del odio El corazón de un enemigo Infligiendo el daño de magia Y provocándolo Para que te ataque Durante 15 segundos Un aliado Con ataque a distancia Que apunta a enemigo Provocado Tiene un 50% De probabilidad De activar la sinergia Y radiar Hostia Por fin gente Tengo la provocación zonal Cuál temo Me lo voy a poner Me han dado varias cosas Del sed del intrepido Que creo que es muy de tanque Por si te interesa Ah, miraré Porque te da vida Armadura y eso ¿Dónde está la aura Esa que tenía? Me voy a ir ¿Por qué? Porque 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 Y se calla Porque Estoy en pinta De la mazmorra Nos podemos salir Ya está Dándola Te puede salir Ya está Amor No tengo que ir Al banco A Estoy súper llena Por eso Le das a la T Vamos a una mitad Y listo Este lado Vale Que chulo No tanto Acelerados tiempos De investigación Artesanía Vale Ahí está Gruta de los hongos 2 Ya nos pueden salir Ya las grutas Que no salen No son fáciles No son fáciles Estos portales Amor Que aparecen Que menos Que te habrás cuidado Este portal ¿Verdad? Los portales Sirven para tú Lo que le pasa a Miguel Para que Si te quedas pillado Directamente aparece En mitad de la mazmorra Por ejemplo Si te quedas pillado Contra un boss Y cosillas así Es que no puedo recoger La de esto De Esa área Esa área El Pato No me gusta Por qué Yo no tengo área ¿Eh? Pues me suele Área Es privada Vale Hay una ciudad Llamada Crosswitch Que creo que No la hemos visto Creo De todas maneras Tenemos que ir Hacia abajo Tenemos que ir A la El desierto de Aguirre Creo que se llama O el refugio De la tormenta ¿Dónde queréis ir? ¿Al refugio de la tormenta O al desierto de Aguirre? Hay el desierto Aquí por lo de la tormenta Así que vamos a la tormenta Primero ¿Sí? Creo Hostia es verdad Que hay un puerto Es verdad Hay un puerto ¿Estás seguro Que hay para el desierto Hay que ir a la tormenta ¿No? Si no se pasa Pues ya está Venga Voy a la ermita De la Ardea Coeglin Voy para allá Pues dame lo que tenga A mi De todas maneras No veo vale Pero bueno ¿Por qué no? Porque tiene mucho más nivel Que yo Pero mucho más Están dando un set de luz Que no está mal Porque es de gil Bueno más o menos Aunque el que tengo Que tengo cinco partes No está mal Porque él queda Una especie de barrerita Bueno un escudo Así que tampoco Es que el de luz Es ligero Si que él te lo recupero No te preocupes No te preocupes Me he mandado los pantalones Que he vendido No tengo Hostia Que el desvaluarte Que no sé dónde me lo habrá dado Imagino que será de los primeros De los primeros El desvaluarte Por la puta cara Vale Cuando provoques a un enemigo Que tiene Pues está por debajo Del 75% de vida Obtenerá un escudo de daño Que azobe 13.000 puntos de daño Que barbarie No tengo nada más Del escudo Tengo unos cuantos Del interspíos Como te digo Tengo Pantalones pesados Tengo el ingenio amor Eh De No muy bueno Pero del sectario De la araña Nivel 37 Con cinco piezas Añade daño Alarma Y a hechizo Habilidades Del bastón de destrucción Solamente Tengo bastón de destrucción Pues entonces ya está Bueno sí Tengo bastón de destrucción Que es el eléctrico Pues es Si quiere Pero yo la araña No tengo nada Es que si no la tiro No No me ha tocado nada De la araña Hay que tíralo Así que ¿Dónde vamos? ¿A los de ese? Yo voy a abrir Todos los caños De obio tiene Porque es que estoy Súper llena Ah sí Es verdad No lo he hecho Es verdad Hay que abrir Toda esa mierda Y el portavoz De la luz Ah eso es lo que nos han dado Por completa la misión ¿Verdad? Sí Vale Eh pues tengo otra Otra del portavoz De la luz Si lo queréis Si no os voy tirándolo ¿Eh? Portavoz de la luz El que ya te he dicho Creo Pero tíralo Tíralo Porque Es que tengo El T5 del orador Y esta mejor Me gusta más Tengo los pies Que Eh Hombre lobo Conjunto de voluntad Y anillo de asesino Del Dread Rey Obtiene Brutalidad Mayor Hechicería De forma permanente Comenta el daño del arma Y de hechizo Un 20% Que barbarie Al matar a un enemigo Obtiene expedición mayor Durante 8 segundos Lo que me quita Tu velocidad de movimiento Un 30 Dios El asesino de Dread Buenísimo Voy a vender Tengo poquillas cosas Al final El set Que me he puesto Así más o menos Pero que tampoco Es para nada Del otro mundo Es de De los intrépidos Es el que tú me decías Miguel Sí Pues tengo cabeza No, tengo cabeza No, no, no Cabeza no Tengo Pecho ¿Y qué más tengo? Yo tengo mucha falta Ahora te digo Ah, y mano Sí Y mano Es decir Que cualquier parte Que me quiera La pesada De lo intrépido Me sirve Tengo bastante Tengo Estoy En la Ardea Pongo el viajar Este jugador Y te sale Tengo dos anillos Del intrépido Hostia Pues me sirve Las piernas La cabeza Pues dame, dame, dame Voy, voy Espérate Si no estoy allí Pero dame Pero super Esta vez Eh Es aquí donde hay para vender En esta ciudad de mierda Aquí hay un comerciante Del gremio Y aquí hay un mercader Del almacén Que no hay nadie aquí En esta ciudad Mira, si hay un mercader A ver, te doy eso ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pues yo lo más pedido Que te de lo de intrépido Vamos Qué asco No me gusta nada el hacha Pero bueno Es verdad Que tengo que refinerar Toda esta mierda Thank you Y ahora aquí donde Amor, ¿cómo vas de gemas de alma? ¿Es mi niño? Coño, que no puedo ponérmelo Es verdad Que esto es de nivel 42 Que tú no me generas Espérate ¿De gemas de alma yo? ¿Estás seguro que quieres Preguntarme eso? Es que no sé si la Susan ¿Quieres o no quieres? Da igual Tengo 250 250 Gemas Vale Entonces Nada ¿Por qué estás aquí? Tengo un montón de pociones De brebajes Tengo de todo, ¿eh? Todos los mobiliarios ¿Eso vale para algo? Para tu casa Pero si no puedo ponerlo Pues no Porque me ocupa espacio Yo vendo la mayoría La verdad Yo solamente salgo algo Que me guste muchísimo 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 Que ya lo tengo En la habitación Oye, gracias Me ha dado trofeos Me ha dado equipo Tengo título ¿Cuál? Tengo tres bits Que es principiante Recluta Y voluntaria Yo creo que no tengo a mí No tengo los mismos Tengo los mismos Lo que pasa es que Como no tengo esto Para verlo No te lo veo Bueno Ya subiré de nivel Para ponerme todas las cosas Porque madre mía Todo lo que tengo ¿Dónde es? Vale Estamos En esta isla de aquí En esa isla, ¿no? Sí En esta islita No sé cuál La chica o la grande Pero en esa isla Justamente abajo nuestra Abajo del puerto Es decir Tenemos que poner mapa grande Abajo del puerto Bueno, la cuestión es que Tendremos que pasar por la isla Gran, pequeña Así que Desplegar Trabuquete Pero ¿por qué no se me ha desactivado? Lucas ¿Me escuchas? Voy por el camino Cada paso que doy Literal Cada paso que doy Hay 30 personas con misiones Mira aquí ya me salen los del desert En la islita Joder No se ha ido No se ha ido rápido Ni ya Aquí hay un cristal al lado Voy Aquí está la torre Almosete Pero está por encima, amor Por encima Sí, porque ahí queda toda la vuelta ¿Qué hacemos primero? ¿ Cristal o esto? O el silo Por aquí hay una de estas Que no te interesa Pica Es de la torre A lo mejor es de tanque Míralo Bueno No me interesa Lo que hace Aumenta el aguante máximo Ah, vale Ya está Vale, está cerca del barco Siempre la calavera te da pistas Y dice que hay astillas Por lo que tiene que ser Uno de estos barcos que hay caídos Dice que hay astillas Y que el barco Podía haber tenido días mejores Así que Casi seguro que va a ser El barco que está hundido Bueno, aquí hay un barco hundido Pero tú vas con otro barco hundido Y yo voy nadando Bueno, mejor es el mismo barco No creo ¿Ya lo he visto? Aquí hay un peces Aquí abajo Vení para acá Vení para acá Voy a estar dando suerte Aquí, vení para acá A mí ya me tiene que salir Así que no hay problema Amor, está en la otra isla Vamos Que me he confundido Sí, te has confundido Estás en la otra isla Ábrelo tú si quieres Miga, ábrelo No, está muy lejos Acércate más ¿Te ha salido el auto De la Unutor ese? Vale, voy a abrirlo Por si acaso Venga, vámonos No lo veo Aquí dentro Ah, vale Coño Joder, que he escondido Es que ha dicho que está Como ahogado Es que yo siempre escucho la carabela Te habrá como con acertido siempre Sí, sí Porque creo que la otra vez ¿Te lo ha contado? A mí sí Pues ya está Venga, siguiente Estamos cerquísima No cuenta y vaya Vamos al cristal primero El siguiente está Vale, más o menos En el mitad del continente Por lo que estoy viendo Joder, en mitad del continente Me cago en la puta madre Hay una casa Que se llama Casa del Martillo Mortal Pues creo que va a ser por ahí Vamos al cristal primero O vamos al cristal primero Es que creo que no por aquí Pero no sé dónde En la colina que vemos Enfrente por el puente Hay una colina Que parece que hay unos dórmenes Vale A la izquierda A ver, seguramente ya me sembra Aquí, en estos dórmenes de enfrente No veo la ciudad Ahí sabe Ya te tiene que salir No veo la ciudad que él dice No, tiene que ver, no Ah, por cierto Pero aquí hay una mazmorra de esas de La antorchita Que ya sabéis Que dentro hay un cristal también ¿No está ahí? No, no Ese es aparte Si te sale en el mundo es uno Pero a mí todavía no me sale Ahí me sale por la otra parte Pero, ¿qué estáis hablando? ¿Dónde estáis? Buscando el cristal que antes No vi que has perido Por un cristal Ostras, claro Siempre lo buscamos Joder, no lo veo ¿Ya te ha salido en el mapa? No, ni siquiera me sale Yo todavía lo estoy viendo en el mapa Mira, voy pa' ti y ya está Lo que pasa es que no sé cómo Hay que subir arriba Al menos que lo haya cogido Que al menos lo he cogido Porque yo en este mapa Buscando algo Porque yo tengo unas cuantas ermitas De este mapa Al menos lo cojo Por eso no me salen Porque me extraña Que todavía no lo tenga No me salga, me refiero Porque estoy al lado tuya Como quien dice, ¿sabes? No me sale A ver, ¿de este mapa tengo? ¿De este mapa he cogido uno? Capaz, sí, creo No lo sé Al menos lo deje de ese Tengo justo en este mapa Al menos de ese el que he cogido No lo sé Pero todavía no me sale La mina de Kroeglin ¿Qué es eso? Ya lo tengo Está aquí He pido otra vuelta a la montaña, ¿no? ¿Cómo se sube, amor? Pues dando la vuelta Y siguiendo los caminos ¿Por aquí? Que no te veo Y donde tú puedas subir Tú vas subiendo Y dice La granja no sé qué Sí Vas por buen camino Sigue para adelante Para allá El disco pesaría Para allá, para allá No, para allá No, para acá ¿No te puedes meter por ahí? ¿Cómo voy a meter por ahí? Ah, no Qué buena manera de guiar 50 minutos Tú ve hacia el ojito El ojito lo tienes descubierto ya Qué buena manera de guiar Es que hay como una especie de caminito Yo creo que vas antes de estar portándote Porque hay que subir un poco lioso Y un poco lioso Creo que es por ahí Creo que es por ahí Que ahí ha de hecho Sí, va bien, va bien Ahí, va bien Sigue para adelante Sigue para adelante Es por ahí Es por ahí Y ahora un poco para acá Gracias, ya te estoy viendo Sígueme ahí Me han tirao Ya es por ahí Estamos por ahí cerca Si, yo chía lo suyo Para que sepa donde Vale, ¿y ahora dónde? Pues no tengo claro La verdad Porque me sale muy, muy, muy lejos Pero Yo tengo ermitas Es posible Pero es por aquí Por la parte de la mazmorra Es por aquí Yo he seleccionado una ciudad que hay aquí Pero va a ser por aquí Es que Hay una casa Hay una casa que se llama Casa del Martillo Mortal Que está en mitad de la nada Una casa La veo Pues lo que hay arriba Lo que hay arriba Mira Yo voy a hacer cruzar por aquí arriba Amor Yo voy a ir por arriba Cruzar por el puente Y por la parte norte Yo Tengo una ermita ahí al lado Por si voy o teletransportar Que lo malo es que Después de las cosas que descubramos No sale Eso es verdad Es que en este juego Lo que pasa es que descubrir Te da experiencia Bueno, pero al menos ya me pilláis De referencia ¿Dónde estoy? Mira que donde estoy abajo Hay un ojito En la casa que te has dicho Del Martillo Esto es Dragon Age Online Esto es Dragon Age Online Esto es Dragon Age Online Que calor Dios santo Ah mira Al final vuelve No Me voy a ir a echar todo en mi casa Ah 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 Grita más Grita más Madre mía Ve ahí para el ojito Voy a subir de nivel Luego para ahí Donde tú estás yendo Mucho más a la derecha Hay otro Otra ermita Pasar a la casa esa Pero Y también hay un ojito abajo Por ejemplo Aquí hay un nargo Hay gente solo de ladrones ¿Lo creéis? Que lo lleve el que lleva peor Lo de los ladrones Vale pues Aquí te espero El resto Mientras fui mirando lo del nivel Donde yo estoy Dentro de ladrones Fica Aquí tengo yo otra ermita Y en la ermita Me ha salido Ves ya te decía yo Vale Soy un monstruo Soy un maquina Soy un maestro Vale 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 Y a los cerebros Carnosos le gusta la carne Viva Viva y te está portándome Pero no voy a gastar 600 euros Por aquí también hay Una cuanta Antorcha de cueva Pero eso mejor Supongo que lo hacemos En otro momento Porque si no Es que entre una cosa Y otra Y otra Y otra Es que no damos pa' mal Descubierto la abadía La abadía del Paria El campamento De los trasgos Mordedores de piedra A ver Si me dicen Mordedores de carne Quiere decir Donde haya mucha carne No sé Esta página Me hace casi La técnica ¿Dónde está la ermita? Ahí delante Aquí arriba Hay una brecha aquí Carne Celebros carnosos Cerebros carnosos Vale Entonces tiene que ser Un cementerio Celebros carnosos Vale Justamente Donde se activa la ermita Las fauces de la luna Al menos para donde está Y no queda Entonces para abajo Atalaya del cumble Creo que va a ser Para por ahí Porque yo todavía Lo tengo activado Ya se me ha desactivado Vale La atalaya no es A mí también A mí también Entonces tiene que ser Para el norte De la atalaya Para el norte Espera un momento Creo que es la fauce De la luna Me parece Que es donde estoy llegando yo Yo también lo pienso Seguramente Seguramente Porque Porque aquí veo muchos zombies Pues eso va a ser Aquí hay una cueva Que no creo O puede ser La cueva La he encontrado Es la entrada De los zombies Me voy a quedar quieto Vale Yo estoy a la tuya Me he metido En la cueva Que estaba al lado ¿Estáis los dos? Venga dale Me ha contado Sí a mí también Vale El siguiente El siguiente Está justamente Al lado Tenemos que seguir El camino De la atalaya De Cumberhead Y un poquito Más para adelante Ahí tiene que activarse Vale Es por aquí Joder No puedo Porque estoy en combate Como siempre Uff De verdad Estaba activado Un portal Un poco más para el lado No creo que lleguemos Si se acaba La activa Ahora mismo Está aquí al lado Está sonando Mira Está aquí arriba Pero si Si tú eres capaz De exaltar La montaña Mira Si aquí está El caminito Punto detrás Hay que atravesar Toda la montaña Colega Descubriendo El dolmen De Menebia Pero si está empezando Ahora mismo ¿Me ves? Mira Está empezando Ahora mismo Mira Que no llegábamos Joder Pero da igual Donde tú vayas Ya hay gente Esto es lo que más Me flipa Y el august Acaba de activar Aquí No te aviso No me jodas El august Se activa aquí Estoy viendo Una brecha En una cascada Es lo que me ha dado Tiempo Porque está El august Se activa aquí Empieza aquí Sí Lo que yo dije Un poquito más para adelante Tenemos que tirarnos Por la cascada Esto no es una cascada Ah Que hay un cristal Por cierto Estoy justamente Un cristal Si veo la vida Eso Estaba el tiempo A venir aquí Miguel No Vale Ahora Como se Es por aquí amor Por esta esquinilla Tienes que sepando Yo estoy Total Estoy alrededor De una cascada Si era algo De una cascada Supongo que será por aquí Lo que pasa Que a mí no Lo que pasa Que a mí no me ha dicho nada Tío ¿De qué? De la frasecilla Aquí está Lo que ha dicho Miguel amor Ah ya la veo Ya la veo La grieta ¿Ven la grieta? El portal Vamos para allá Es arriba del todo Vale Pero sigue siguiendo el camino Ya está Este es norte El camino hacia arriba Vale Y ya con esto Hemos terminado Este mapa Ya tenemos que ir hacia abajo Que hacia abajo Creo que se va Por el puerto ¿No? Sí Es que no vea Donde está Puto gente Arriba de la cascada Tío Arriba Me parece que me ha dado tiempo Lo de la cascada ¿No? Pues menos mal Que lo has leído Exacto Yo es que no lo he leído El medio del voz Ha salido ese Me ha contado Me ha contado Vale Para lo que he dicho Ahora tenemos que ir Al continente de abajo ¿Cómo vamos al continente de abajo? En el puerto Tenemos que ir a quietud Imagino Y desde quietud Vamos para allá ¿No? Vale Pues voy a teletransportarme a quietud Si queréis Que alguien se teletransporte a mí No Yo ya he ido Yo a No Yo digo para ahorraros dinero Sí Mejor mejor Porque me cuesta caro Hostia Ya que estoy aquí Sobre todo todas las cosas Uy 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 Esperadme Que voy a venderlo todo ¿Eh? Yo también Voy a ¿Qué os haré esto? ¿Dónde está la bruja? Eh Abrí todo Todo lo Todo lo que hemos abierto Todo lo que nos ha dado Los recipientes Mapa del tesoro De Glenumbla Coño es que hay muchos sitios Que me cago en Dios ¿Eh? No lo más para el tesoro Paso la verdad Me da una prensa enorme Te gasta espacio No Si fuese con una misión Que te sale o algo Pero coño ¿Qué querés? Comerciante de gremio Comerciante de gremio Comerciante de gremio Dios que todo son Comerciante de gremio Voy yendo mientras Donde el barquero Mira aquí está El de esto de Mara Y todo eso ¿Eh? Aquí podemos reiniciarnos La estadística Y todo si queremos El de Mara El de Mara es para casarse Pero si está el resto Sí, está el resto Coño, que ciudad más complica No son cuesta Carpintero Vale, pero ¿dónde estás tú Para hacer lo de la carpintería? Taller de campintería ¿Dónde, hijo mío? Ah, pues no Me iba a comer Vale, ya estoy A lo del tío Ese que nos lleva Tengo 60 FPS Por la cara Es una ciudad Que está tan llena De gente Que tengo Yo es que tengo 2K, recuerda Vicky bajó un D FPS Voy a ir al banco Desastre Pero ¿dónde está la caja? No sé ¿Dónde está Las cosas? Vino, teletransportate A la ciudad que conozca Y luego vuelves ¿No acabas antes? Perdón, por Dios Tanta tos Ah, para adelante Señor Miguel Año Bueno, para una vez Que pido un resfriado Lo que hay Ahí va Tirando encima No, ¿por qué? Pues eso, bueno Me va súper pillado Cuánta gente hay aquí Yo he visto a mucha antes La verdad Ahí me queda 16 minutos Para lo del caballo Yo tengo que mirarlo Vale, bien Estás perdida Que perdí Ahora me salió De la ciudad ¿Dónde coño estoy? ¿Por qué me enfocan ¿Por qué me enfocan A él Cuando estoy En otro lado? ¿Por qué me enfocan Ahora coño Vale El de aquí Aquí está el banco Madre mía La que salía Coño, me libera un poquillo Porque madre mía Los anillos Y todas esas cosas ¿Dónde puede deshacerlos? En el joyería ¿Dónde está eso? Joyería Heraldo de los astros Tío, es que cualquier cosa Cualquier cosa Hay millones de misiones Tío Si 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 Sigue Si 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 Voy al banquero, pero no vea lo que me cuesta a mí, pues no tengo ni idea de los anillos, ¿eh? Es en la joyería seguro. Sí, pero lo que no digo es dónde está la joyería. A ver si lo veo. Voy a sortar banco. Depositar. Joder, pues no sé, no lo veo. No, no, yo acabo de verlo. Y deposito el monstruo. Lo digo lo de la joyería. Hablamos que aquí no hay joyero, ¿eh? No veis, y de veneno tengo lo más grande, vaya. Tengo para envenenar lo más grande, Miguel. Ya sé dónde está lo de la joyería. ¿Lo has visto ya? No. Está abajo de la derecha del armito. Dentro del banco hay un libro azul y al lado del libro azul hay tres estanterías. Y uno te sube el bastón de destrucción en el banco, nada más entrar al lado del banquero, ¿eh? Hay una sala que aparece un tío que se llama el mercader de las bolsas. Que me la había mejorado, por cierto. Ah, pues no puedo. El banco... Y nada más entrar en el banco al lado del vendedor de bolsas. Sí. Y ahora tú, ¿dónde está el otro? Donde está el armita, abajo a la derecha. ¿Ves que hay dos simbolitos? Que uno está atuendo por el otro. Ah, coño. Para no verlo. Gracias. Ya lo he visto. Bueno, para no verlo no, está bastante lío, la verdad. ¿Es por aquí arriba? Es un edificio que hay grandote. Sí, ya lo he visto. ¿Dónde está el libro más o menos? Menos mal que lo llevamos el bien en el veterinario y ya de camino le decimos al veterinario, acuérdate, vaya el amor de decírmelo. Ah, ya he visto el libro. Uy, uy, casi robo. Hay que tener cuidado. Esos problemas siempre aquí en sigilo. Por cierto, aparte del de destrucción también, otro libro me aumentó la armadura pesada, ¿eh? En el propio banco. Había dos cosas aparte del libro. Ah, y aquí hay otro. Dentro de... Hay otro libro. Vamos a ver. Dentro de cómo se llama el sitio este del taller de atuendo y el... Donde estoy yo, vaya. Pues ahí también hay un libro azul y a la vez un... Un estante que te aumenta el libro de destrucción. Voy. ¿En dónde? En el taller de joyería, justamente abajo, donde está el taller de atuendo. Y ahora en la jaullería, ¿cómo destruyo el...? En el de este. ¿En el qué? Espérate, a ver si aquí... Esto de... No, esto de alquimia. ¿Creación? ¿Estracción? Ahí, ahí. Sí. No, esto de encantamiento. Entonces... Espera, es una planta o algo, es que no lo sé. O abajo. ¿Dónde están los libros? Joder, es que hay ficha de libro, ¿eh? Ah, tiene que ser esto. Esto es... Tampoco. Cojones, ¿no está o qué? Esto es seguro. Taller de joyería, ya lo he encontrado. Oye, vale, ¿dónde era? ¿Arriba? Arriba. ¿Está tocando alguien una trompeta? Sí. ¿Hay alguien tocando una puta trompeta de verdad? Sí. ¿No es de coña? Pues nada. Es que he escuchado una trompeta y yo digo, ¿qué demonio? Pues ya está, nos vamos. Dios mío, la ciudad sí que hay gente, ¿eh? Nunca había pasado esto. Tengo una caída de FPS brutal. Yo no he dicho que me pasa solamente a mí, pero tengo una caída brutal, ¿eh? Vale, pues si habéis terminado al... Yo todavía no he terminado. ¿Qué te falta? Bueno, ¿dónde tenemos que ir? Al... Al puerto. Vale, pero al puerto, ¿a dónde vamos? Espera, vamos al desierto de Alic, ¿no? Sí, esto es bueno, yo estoy ya al lado del tío. Madre mía. Esto está cerrado. Por aquí no es, que es por otro lado. Por ahí no es, amor, te he dado la vuelta, ¿eh? Por abajo. Vale, ya te veo. Ya te, ya te, ya te otra vez hacía FPS, porque madre mía. He tirado el agua Era más fácil ¿Este navegante a dónde va? Es aquí, amor Dime ¿A dónde va? Mira Donde estamos Miguel y yo ¿Este? Sí, Gimel Dice, me gustaría que vamos a pasar al desierto de Alikir Ese, ¿no? Sí Poseemos un barco que van y vienen centinares diariamente Una modesta cuota, no deberías tener problema para encontrar Tocupación cinto bonos Llévame al desierto Desierto de Alikir ¿Eso son los guardias rojos? Aquí, descubierto ¿Y os sale la ermita a la izquierda? Sí, y aparte creo que está desbloqueada incluso Sí, desbloqueada ya Ya, ya, ya Vale, pues aquí ya donde tú digas Porque yo ni idea Vale, pues aquí estamos Vale, espera, ¿dónde estamos? Al sur del todo Un puto coñazo Vale Un puto coñazo Vale, esto será el puerto Pues justamente al sur de la ciudad ¿Dónde está la ciudad? Justo al sur Hay que salir por todo el camino de la ciudad A mí no me gusta nada, la verdad ¿Por qué? No me gusta simplemente el mapa El desértico O sea, la ciudad en sí Que haya quedado a la huerta Pero el loco en sí es todo el desierto Yo por ahora me está gustando absolutamente todas las... ¿Esto dónde viene? ¿De dónde vienen los guardias rojos? Yo es que prefiero bosques y eso Simplemente más que el desierto Coño, pero al menos por ejemplo El desierto no es exclusivo de... De los ladrones, ¿sabe? Sino que hay más sitio Está genial Hay misiones diarias por todos lados Está súper chulo todo, tío Súper chulo Yo creo que es por el resfri... Que no le sienta bien el agua, eh A los hurones ¿Se resfría? Pues va a ser un problema eso En este desierto tenemos que ir acercando a los oásis Que si no, no baja la barra de vida Se lo diré a... Al veterinario el viernes ¿Qué va a ser? Esto es mentira, niña Eso es de colenso Los campos de cazalluvias Vale, la ermita cazada Uy, qué chulo, tío, todo ¿Me estáis siguiendo o...? Aquí también hay una de estas Samar el guerrero, no te interesa Ya veo en el mapa... Ya veo la ermita A la izquierda hay un de esos Samar el guerrero No te interesa, no sé Supongo que te dará ataque En la zona de donde tú has dicho Te sale agua de la piel Pues dicen que yo soy el rabito Venga, cerremos la brecha Dice, es un sitio donde te salga el agua por la piel Mami, ni me sale todavía esta tonel Vale, ya me sale ¿En la zona de... ¿Del decho? En la zona del decho En la zona del raugur también hay un decho Vale, es un sitio de sudar Primero veo al cristal Primero veo al cristal ¿Qué cristal? Al cristal que acabamos de encontrar nosotros ¿Dónde está? En frente tuyo Sigue, parate Ahí, ahí, en frente, en frente Arriba Bueno, no veo ahí Que me dejaran Me han dado cojones Que me encuentro pecha de cristal Y todavía no subió ni un punto Voy a mirar por aquí A ver si lo veo Esa cosa es de sudar Voy a probar ahí abajo ¿Qué es esto? Cámara del portal Libre moral Libre moral Puede ser cualquier cosa, tío En esa tienda hay un libro En esa tienda hay un libro En esa tienda hay un libro Aquí hay un libro de historia Donde estoy en esta especie de sitio raro ¿Dónde está el libro? En la librería Creo que estoy empezando a tener fallo en internet o algo, eh ¿Qué? Porque le pego al enemigo Y tardan en reaccionar Le pego al enemigo Y tardan en reaccionar Unos cuantos segundos Hoy está raro el juego, eh Lo he dicho Ay, pero si no tengo un hilo del ojo activo ¿Dónde puede ser, tío? Yo todavía no encuentro el libro que estás diciendo tú ¿Dónde estás? Joder Mira, ven Ven, ven ¿Qué? Ven ¿Dónde estás? Sube, entra Ah, vale Que se está por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ela, que está aquí! ¿Dónde estás? Amor, ¿qué? ¿Estás caído? Joder, porque ahí no hay ningún libro ¡Tú ven conmigo, coño! ¿Dónde está el puto libro? ¡Aquí! ¡En esa puta estantería! ¡El libro está ahí! ¡Mira que no me sale! ¡Pues la habrás cogido! ¡No, si es la primera vez que vengo aquí! ¡Pues la has cogido! ¡Que no lo he cogido! ¡No! ¡Me voy a robar la mochila! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡Aquí no es! A saber dónde es, tío de verdad porque hay alguien tocando una puta trompeta lo he encontrado ¡Dios! ¿Dónde? apartado de la mano de Dios al lado de donde decía Miguel del Guerrero yo digo aunque sea para descubrir el guerrero que por cierto descubrirlo pues al lado del guerrero está pues aquí está pues aquí está venga 7 de 9 no hubiera lo que hay que liar nada más por un nivel ¿eh? vale ¿cuándo está el siguiente? pues el siguiente está un poquito más arribita pero siguiendo el camino vale tenemos que seguir el camino ¿veis como hay una especie de estructura en mitad del mapa con forma de T? ¿cómo hace una T? pues ahí es pero porque están tocando una puta trompeta ¿por qué están tocando una puta trompeta por la tarde? que por cierto que ya son las 6 que ya son las 6 pues vamos a parar un rato un poquillo en cuanto abramos la siguiente puerta bueno lo que vamos a conseguir vamos a terminar el mapa exacto vamos a terminar los mapas vamos a teletransportarnos la orden de Sigi y paramos ahí para eso no para tomarnos un café aunque sea descubrir esto Santaki eso es ¿no? si es que va a dirección contraria solamente iba para la cueva llevo media hora hablando muteado yo diciendo Miguel no habla ¿por qué no habla? bueno estaba diciendo hace un rato que estaba al lado del guerrero y no ha visto la grieta luego ha dicho que he llevado una ermita no sé o no sé cuánto y yo joder no dicen nada y tuve una copa dentro me llamo ignoro que duro está muteo a mí te imagino bueno que eso que estoy en una ermita por si queréis venir yo quiero ir a donde está yendo que ahí hay una sí vamos a pasar por la ermita una base abajo hay un jefe del mundo por si queréis no voy a de verdad el jove va a 100 FPS perfecto pero en esta ciudad es la primera ciudad que he notado pero un bajón descubierto al ser Kotu aquí hay un cristal es la primera vez que he visto que tiene un bajón pero tan brutal bueno yo estoy en un cristal y está al lado de la ermita al quitar esta es que el cristal te pilla de camino donde yo estoy hay una ermita o sea un cristal en la T baja más para abajo en la T no se me ha activado el augure que le pilla el de este ya joe vamos chiquillo aquí está la en la T no se va a pillar espera mira yo he activado la ermita y ahora donde está Migue no hay un cristal vale pues amor mira pero que haces ahí pero niña espera espéranos porque he dicho más o menos a lo mejor no exactamente ahí pues no es la T un poquito más para arriba es la figurita esa que es un círculo veis como una figurita con un círculo de los caminos es arriba de la T vaya por lo que estoy viendo eh yo voy ahí al cristal estoy haciendo un bote se está saliendo con la ermita yo digo la ermita que está justo al lado que voy a dar suceso con la ermita vale pues mira amor aquí justamente abajo hay una ermita y encima en el oasis encima en el oasis hay un portal la fecha de gente aquí en el bote aquí justamente donde cruce de los caminos la ermita de arriba vale pues tú vea la ermita de abajo y coge el cristal que Miguel se está enfrentando a un boss ya ha terminado o no es que de hecho creo que he llegado hace rato y ni siquiera me ha contado hay millones de personas hay millones no te pases pero millones pero millones que no hay más que hay mucho de verdad no, no 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 es que estoy acercándose y toda esa gente imagínate millones como he dicho y es que estaba lleno si es que yo estaba ahí y no me ha dado tiempo imagínate el boss ha implosionado te imaginas vale voy a intentar cruzar el mapa de la T como dice Cristina pero por el otro lado a ver si puedo me voy a matar seguramente pero bueno en el oasis en mitad del oasis amor te vas a pasar 3 kilos tú no ves en la ermita arriba en el oasis tú que entiendes por oasis joder tío yo será que este juego para mí me gusta mucho estéticamente pero de verdad todos los sitios donde voy me gustan tío de verdad tío es que está chulísimo todo está chulísimo espérate a que nos toquen ya las mamorras que digo que es tanto chula que fui con el negro manza que son la polla vale aquí hay un ojo que me voy a matar vale ya me ha salido el augur vale hay muchísima arena hay 4,5 gramos de arena el alictor vale mierda por aquí no es por aquí hay un muro ay no puedo ir por aquí por la esquinilla del muro vale por la T no se puede ir por la T se puede ir pero es complicado hostia lo he encontrado lo he encontrado lo he encontrado por la cara estaba en una puta esquina lo he encontrado está justo donde estoy yo pero es súper complicado tenéis que ir donde está la T seguir recto miramos en el mapa sigue la T y te tiras por aquí por la esquinilla dios mío es que es muy complicado eh es como que te caes por la esquinilla de la T venga yo ya espera a ver si veo a Migue desde arriba hay un puente pues de verdad la trompeta me cago en su puta madre el tío de la trompeta vale Migue se está acercando no ¿dónde está Migue? aquí ¿dónde estás? eso eso es un donde ha aparecido eso es un una ermita sí ah ya decía yo vale venga vente pa'cá vente pa'cá vente pa'cá ven, ven, ven ven, ven 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 la intención realmente era ir a donde estás tú pero en vez de llevarme a ti me ha llevado a la gente más cercana ven no me voy a ir acercándome que la active Cristina y después la activo yo a ver si te cuenta espérate que todavía no estoy espera, espera, espera que la active tiene activado lo del augur ¿es raro? creo que estoy al lado vuestra de tal forma venga, hazlo dale, dale, dale estoy al lado como que si no me cuenta la activo yo me ha contado 8 de 9 son 8 de 9 ¿ya? sí ¿dónde asciende? vale, el siguiente es justamente abajo en el sur en Bergama justamente en la ciudad que tenemos al lado que yo creo que lo mejor es teletransportarnos pero me gusta pero me gustaría ir al portado donde estaba Miguel antes yo voy a ir para allá porque al día donde tú estabas me ha contado como que he viajado fuera y ahora me cuesta 950 de nuevo y pasando así que voy a ir a la armita y voy para la otra joder, amor tú por qué corres tantísimo no, pero de verdad como de verdad corre muchísimo más que yo es que no es normal que se llama el caballo de verdad me cago su puta madre del trompetero vale no, 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 no yo lo que voy a hacer es seguir camino porque yo quiero explorar lo que hay aquí lo que hay aquí delante ¿esto? es que creo que no es aquí no es en Bergama es que creo que es aquí puede ser me encanta porque siempre aquí pero como yo no lo veo nunca me entero que no todo el mundo ve la pantalla sí, creo que no es Bergama es lo que hay al lado aquí hay un cristal sí, es lo que hay al lado ¿dónde está el cristal? es en esta ciudad ¿dónde está? vamos, de hecho lo estoy viendo pero aquí, aquí, aquí yo lo he enterado ¿y esa ciudad de la espada? ¿cuál es? ah, vale a la que quería mira, aquí está el cristal aquí una base, amor ve a la base ¿cómo se hace? amor, ve a la base no lo sé estoy aquí pero no lo sé aquí ¿te vas a caer? ah, por aquí tienes que ser ¿eh? ¿qué base? aquí donde yo estoy hay una base que te da experiencia y alcanza el nivel 40 ve a taller de atuendos para personalizar tu apariencia y cualquiera de los tintes que hayas descubierto de motivo aprendido caja de estilo de alapiento ficha de cambio de atuendo mira, no ha dado ¿cómo? que te ha dado una ficha nivel 40 6.000 de oro y el espináculo 2 lo han desbloqueado simplemente por aquí aquí me voy a mover nadie viene ¿no? pues ya está pero amor aquí en las llamas que hay aquí que eso te da experiencia estoy al lado donde se sube la escalera súper fácil de ver para llegar a él por aquí amor voy a ir a lo que ha dicho el de la llamita y ahora imagino que tiramos para abajo para que no se mueve el hombre vale así que es en la ciudad que tenemos un poquito más para adelante pues ya estamos siguiendo más para adelante nivel 40 colegio abajo hay otra armita ¿dónde? no la he visto me sale abajo no sé justo le entiendo yo el resto para adelante nivel 40 ya tío que estamos rozando nivel 50 ya mismo a menos por nivel pero porque es que yo me he estado dando las bonificios de corona y todo eso porque más adelante no te sirven amor los pergaminos de corona que te dan experiencia yo tengo todo el rato por estos pergaminos de corona ¿qué? ¿no has cogido tú la armita que hay aquí? ¿ha escuchado? sí ¿ha cogido lo del fuego? sí ¿no? lo del fuego creo que se vea se vea es un campamento así para se me ha activado solo pues ya está poño esta zona está como quemada pero ya no de desierto sino quemada sí vale eso es bergama pues tenemos que hay bondes por donde hemos venido ¿eh? por ahí por donde mira por el camino que estoy haciendo estoy explorando por aquí verga vale tengo mil millones de veneno ahora después me lo voy a poner porque tengo mil millones y no se me acaban porque no utilizo y me van dando y es que me lo voy a poner porque es que no es ni medio normal aquí a la derecha hay un ojito vale que me tienes que tirar a mi las putas los putos escarabajos lo que pasa es que uy Dios santo calladse señor lo que pasa es que por aquí hay tantos acantilados que no se muy bien como llega pero bueno también que estoy aprovechando por si veo los acantilados del ogro ah mira aquí está lo del ogro ya me ha salido lo del ogro ese seguramente será más para adentro no aquí ah no de hecho no es aquí porque ya se me ha tener ese más para arriba entonces por aquí a lo mejor hay las ruines que hay a la derecha esta puerta ¿habéis visto esta puerta? ¿habéis descubierto el Rackman? pues tienes que ir tienes que ponerte delante de la puerta amor pero si te habías bajado de ahí si te he visto bajar de ahí pues tienes que llegar a la puerta y hablar con la puerta vale voy para allá de todas maneras porque no coño descúbrelo tienes que ir allí ya está la puerta ahí tú sube ahí y llégalas a la puerta descubierto la vigía de Hordin dale venga está molos ya venga nueve de nueve ven por aquí amor por aquí bueno amiga no sé si era si como no claro que le ha contado no te ha encontrado esa puerta por aquí y ahora ahí hay una escalerita y en la escalerita a lo malo que estamos lucha y en la escalerita intenta entrar y ya se te abre como si vas a donde tenemos que ir ahora y esa serpiente no agresiva ah no si si agresiva bueno ahora donde tenemos que ir ahora es a Estivalia Estivalia creo que era ah vale y ahora en Estivalia teníamos que ir a al portal este raro al al ermita si creo que aquí no si si aquí era no espera 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 ¿dónde era? no podemos ir directamente a la ermita de Arteo y ya está creo ¿cuál es? ¿cómo se llama la misión? habla con está en gremio fisuras de la bahía si podemos ir directamente a a la ermita del Arteo a la ermita del Arteo gremio fisuras de la bahía y como podemos ir vea el Arteo pero vale pero vale ¿dónde está Arteo? ah ya lo veo tío ya lo veo claro si coño si en el otro mundo vamos en el otro mundo eso es Arteo y yo soy tonto y me iba a teletransportar y me he movido yo lo que he hecho es matarme ¿a qué? para ir a la ermita más cercana esta verdad que coño pero ¿sabes que cada vez que te muere toda la durabilidad que tu equipo pierde? pues ya está tú misma bueno gente vamos a hacer un pequeño un pequeño nada media horilla para el café tomar café comer soltar un poquillo los hurones porque lo ha tosido Fenris no sé cómo está menos más que este viene tenemos veterinario menos más que este viene tenemos veterinario pero ya está no quiero todavía hablar ni nada ni nada joder también aquí la gente que hay madre mía eh lo dejamos por aquí ¿hacemos los portales de Skyrim? sí seguramente ya nos tocará los tres de los otros tres de Skyrim como es en pedazo en tres zonas pues lo mismo seguramente porque creo que eran esos creo y con eso deberíamos haber acabado deberíamos haber acabado tengo siete puntos de habilidad siete colega siete pues para viajar Skyrim lo único que tenéis que hacer es coger mi casa y decir ir a casa del jugador porque tengo una casa pero cuando sales sale donde tú estabas bueno aunque sea al exterior de la casa del jugador ha estado guay la verdad poco a poco ya es por eso ya mismo el nivel no es excusa ya mismo ya mismo será nuestra habilidad nuestro equipo que tenemos pocos puntos de campeón pero lo que es de habilidad una vez que se activen los puntos de campeón yo lo que veo es que la gente va directamente a todas las pasivas en vez de ponerse las activas se intenta desbloquear lo más rápido posible creo que son 1800 puntos es decir tienes que tener mínimos 1800 puntos de campeón mínimos para intentar activar todas las pasivas que haya es decir activa no se dan ninguna al menos por lo que tengo entendido y después cuando ya empiezan a dárselas activas bueno gente lo dejamos por aquí espero como siempre que os haya gustado está bastante chulo después nos conectamos unas cuantas orillas más y listo no olvidéis dejar vuestra marca como guerrero si estoy viendo esto desde YouTube si ya no hago si ya no es stringente no olvidéis dejar vuestra marca como guerrero dando suscribir recordad que siempre en el enlace en la descripción tenéis enlace para Discord y nos vemos y la siguiente aventura adiós 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 Gracias por ver el video.